Esa mujer ya puede ser lo más grande de tu vida Siempre que tú la quieras mucho y no la hagas pervertida Tú puedes ser el más malo del mundo y el más perdido Pero que ella jamás se dé cuenta que tienes otro nido A esa mujer puedes ponerle un altar con muchas flores Ella es tan fiel y solo a ti ha entregado sus amores Aunque tú tengas mil cosas pendientes con mil mujeres Pero que ella jamás se dé cuenta que no la quiere Esa mujer será la madre de los hijos que ya tienes Qué buena es, qué linda está, otra más no te conviene Aunque toditas las hembras del mundo te gusten, te verás Si otra mujer se te entrega de lleno, tú no la quieras Esa mujer Gracias a todos los que interactúen Carreter de la cura de los hijos que a las mujeres Pero que ella jamás se dé cuenta que no laений de su tierra magna Esta mujer es tan fiel y своей esp nosso Esa mujer es tan fiel y consola